Recoger firmas es la opción a la que le han apuntado los precandidatos a diferentes cargos de elección popular en Córdoba. Para el precandidato a la gobernación de Córdoba, Gabriel Callaguas, la recolección de rúbricas apela al sentimiento de las bases populares. Es el pueblo quien refrenda o rechaza una candidatura. Es el pueblo la única voz autorizada para avalar o no avalar a un candidato. Por eso decidimos hacerlo. Pero si tú puedes observar cómo se va a desarrollar ese proceso, es un proceso que está apegado a esa base liberal, a esa base que concibe el liberalismo como un sentimiento, como un sentimiento rebelde que lucha por las causas sociales, más que como un partido en su concepto tradicional. Y es que muchos militantes pensaron que teniendo a su hermano Andrés Calle como representante electo, ello derivaría en un aval automático por esa colectividad, pero se optó por acopiar firmas. El tema de firmas y la refrendación ciudadana tiene ese componente liberal. Eso lo pueden y lo van a observar en todo el camino que vamos a iniciar desde finales de este mes. Pero te reitero, yo considero que en la situación actual del departamento uno debe adquirir un compromiso con la ciudadanía por encima de los compromisos y alianzas políticas. Yo soy un convencido que las alianzas en política se pueden hacer siempre y cuando se materialicen alrededor de una idea de lo público, una idea que parta de la base popular. La meta de Calle Aguas es aunar más de 300 mil firmas que avalen su eventual llegada al Palacio de Naín y convertirse en el primer mandatario departamental en la historia del San Jorge Cordobés.